Un aversario irritante Eres mi presa Quiero más Demasiado, Let Estás acabado Retro Retro ¿Qué es esto? ¿Una rata de placa jugando al Jedi? Le dije al gran inquisidor que no serías tan estúpido como para volver a aparecerte En especial después de exterminar a esa débil resistencia Adoro equivocarme ¡Presiste! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!